Para cambiar el nombre al Bolívar Gustavo Díaz Ordaz por Aurora Reyes, ¿cómo va esto? Ayer también vuelve a meternos. ¿Qué? Un edicto, una solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento para que se turne otra vez esto. Estas cosas de los cambios de nombre perjudican a toda la gente que tiene que volver a hacer capelería, etc. Claro, que le cambien el nombre de calle. Yo creo que debe de buscarse que nuevas vialidades lleven el nombre de quienes nos interesan. Pero además ponemos a hacer revisiones históricas sobre si un personaje es bueno o malo. Me parece que nos coloca en una posición como de jueces, de cuestiones que no vienen al caso. Yo, en mi opinión personal, bienvenidos todos los nombres de callos. Pero las nuevas vialidades no andan quitando el nombre a una para ponérselo a la otra. Ese tipo de revisionismo histórico no nos conduce a nada bueno. Secretario de Ayuntamiento.